Si, vengo alentarte a la Argentina, yo la sigo a toda parte Brasilero que pasó, arrugó el petal ¡Eeeeh! ...día, ya me la puedo imaginar ...día, ya me la puedo imaginar ¡Eeeeh! ...día, pero no le voy a preguntar ... y la penas, guachón ...día, ya me la puedo imaginar ...día, ya me la puedo imaginar Y chistes aquí de las ... Pres Aberto ... ...día, ya me la perecho ...día, ya me la puedo imaginar ...día, ya me la puedo imaginar ...día, ya me la puedo imaginar ¡Eehh', se va a venir ¡Eh, eh, eh! Todos los llevo y con la tosa ¡Ay, mamasa! ¡Ay, ay, 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 ay! De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré Yo no puedo explicar Porque no vas a entender Las finales que perdimos ¿Cuántos años la lloré? Pero el sol se terminó Porque no van a ganar Las finales que... ¡Ay, mamasa! ¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar Pero gana la tercera Quiero ser campeón mundial Ya llego El cielo lo podemos ver Quiero ser campeón mundial ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón Cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar Que de la mano de León Messi, toda la vuelta vamos a dar. Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Gana la Copa del Mundo, es lo que imagino. Gana la Copa del Mundo, es lo que imagino. Gana la Copa del Mundo, es lo que imagino. Gana la Copa del Mundo, es lo que imagino. Gana la Copa del Mundo, es lo que imagino. Gana la Copa del Mundo, es lo que imagino. Gana la Copa del Mundo, es lo que imagino.